Esto que te doy es vino y pan Señor, esto que te doy es mi trabajo Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar Esto que te doy mi vida es Señor, es mi amor también es mi dolor Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor Renuévame, límpiame y sálvame Esto que te doy, no solo yo Señor, esta voz también es de mi hermano Es la unión, la paz, el orden, la armonía y felicidad Es un canto en comunidad Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame Cambia mi vida, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!